Misteriosamente hoy No echo de menos, misteriosamente hoy A nadie espero misteriosamente hoy Todo está en calma misteriosamente hoy Nada me falta No tengo problemas por resolver Ni dudas ni este equipo es ventre Tengo viendo atardecer Misteriosamente hoy No siento culpa sorprendentemente hoy Nada me asusta milagrosamente hoy La vida ya no me pesa increíblemente hoy La vida vale la pena Todo me parece bien Me siento bien conmigo Nada tengo por hacer No tengo líos Solo tiempo que perder Y al corazón tranquilo Hoy me siento bien Deliciosa mi vida Deliciosa mi vida Tengo conflictos que resolver No tengo conflictos que resolver Ni dudas ni espejismos Me contento viendo amanecer Todo me parece bien Todo me parece bien Me siento bien conmigo Nada tengo por hacer No tengo líos Solo tiempo que perder Solo tiempo que perder Y al corazón tranquilo Hoy me siento bien Hoy me siento bien Deliciosamente bien Hoy me siento bien Hoy me siento bien Hoy me siento bien Hoy me siento bien